hola hola espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hablar acerca de qué debo comer en cada tiempo de comida porque si es muy fácil decir decir verdad desayunemos hagamos merienda almuerzo pero bueno qué significa para qué es cada tiempo de eso vamos a hablar el día de hoy para empezar una alimentación saludable es comer de todo en las cantidades adecuadas y en los tiempos de comida adecuados parece mentira pero la rutina en el cuerpo pues es muy benéfica a nivel de secreción de sustancias y a nivel de digestión entonces tener un horario de desayuno de merienda de almuerzo de merienda de la tarde y la cena juega un papel importantísimo a nivel de llevar todo el metabolismo de una manera regular y pacífica o sea sin que el cuerpo sufre alteraciones vamos a hablar del desayuno entonces es importantísimo porque brinda nutrientes rompe con un ayuno de 8 9 horas que llevamos desde el día anterior el cual genera mucho estrés a nivel del cuerpo entonces este desayuno viene a ser pues importante en eso mejora el rendimiento físicos y psíquico termina este favorece la concentración y la productividad y pues brinda nutrientes como carbohidratos debería de brindar nutrientes como carbohidratos proteínas vitaminas minerales y lácteos entonces es importantísimo para empezar el día qué pasa si no desayuno voy a estar cansado voy a tener porca energía problemas gástricos irritabilidad bajo rendimiento disminuye las funciones cerebrales porque no hay glucosa y el cuerpo el cerebro sólo trabaja con glucosa genera problemas de concentración y bajo rendimiento físico y deportivo qué grupos debo incluir en un desayuno bueno frutas cereales sea tortilla pan este arroz productos de origen animal huevos salchichas o algún tipo de embutido hola y lácteos un poquito de queso por ejemplo o un vasito de leche todo eso son los alimentos que hacen que mi desayuno tenga todos los alimentos que requieren ahora vamos a ver un poquito las meriendas cuál es la importancia bueno estas vienen a proporcionar un tiempo de comida en medio de muchas horas sin comer entonces proporcionan también vitaminas y minerales y puedes aportar nutrientes importantes se recomienda comer tres horas después de desayuno la merienda y tres horas después del almuerzo la otra merienda ya que se recomiendan dos al día deben incluir yogur queso leche porque son alimentos y entre más favoritos sean los alimentos mejor porque van a ser más tolerables y recordemos que entonces aquí el consumo de azúcar va a ser importante una merienda saludable incluye el cereal frutas y vegetales y lácteos almuerzo y cena aunque a veces lo vemos con mucha importancia pues sí son fundamentales pero todos un complemento los cinco tiempos y pues es una buena clave en el rendimiento porque nos va a aportar más cantidad de energía y de nutrientes y mantiene el cuerpo sano y pues también aporta nutrientes que debe tener cereales arroz frijoles vegetales una ensalada y carnes o proteína que también es un complemento entonces ya vemos que este tiene cuatro tres grupos de alimentos normalmente los cereales los vegetales y pues la proteína entonces ahora bien cuando hablamos de llevar una alimentación saludable durante el día de tener cinco tiempos de comida hablamos que entre todos esos debe haber un equilibrio y sí sí es importantísimo mantener una rutina en hora y en tipos de alimentos que llevemos entonces busquemos cómo llevar los cinco tiempos de comida de una manera más saludable y eso sería todo por hoy y nos vemos la próxima semana la próxima semana